Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo la review del capítulo 171 de Dr.Stone y qué puedo decir es un excelente capítulo debido a que ya se nos reveló el lugar en donde se originó la petrificación aunque se nos dice por coordenadas nosotros nos dimos a la tarea de investigar el lugar exacto en donde se originó la petrificación por si no lo han buscado se los diremos en este vídeo pero eso será al final junto con la review así que si quieren verlo tienen que ver todo el vídeo completo pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review muy bien la verdad es que el capítulo comienza bastante relajado con una hermosa escena de nuestras dos waifus Kohaku y Luna además de que el capítulo se llama viendo la misma luz pero muy bien comencemos analizando esta escena tengo que decir que Kohaku parece estar completamente distraída pero la que nos importa aquí es Luna porque parece estar viendo de una forma muy seria a Kohaku probablemente ya se dio cuenta de que ella es algo unida a Senku y probablemente va a ser su rival en el amor pero bueno el problema de esto también es que no saben hablar porque sabemos que Kohaku habla japonés y Luna inglés así que realmente no podremos ver una interacción entre ellas debido a que pues no se entienden pero aún así se me hace muy interesante esa mirada que tiene Luna hacia Kohaku pero bueno ahora sí ya comenzamos con lo interesante del capítulo vemos cómo es que el doctor Senno y Senku comienzan a hablar sobre el rayo petrificador además de que Senku le enseña la grabación que hizo Byakuya para ellos a lo que Senno no se sorprende de eso ya que dice que compartir esa información era muy de Byakuya además de que nos muestran una hermosa escena de cómo es que los dos agradecen la información dada por Byakuya en este momento y que gracias a él es que van a poder identificar el punto de origen de la petrificación mientras tanto vemos cómo es que todos los que están en el barco parecen estar bastante relajados incluso Luna se preocupa de que si está bien que ellos estén disfrutando de tomar té afuera del barco mientras el doctor Senno y Senku se están encargando de todo aunque Ryusui le contesta que es mejor no estorbar ya que ellos no saben nada sobre ello y la verdad es que Ryusui tiene mucha razón es aquí como vemos que Francois va a llevarles comida al doctor Senno y a Senku para que descansen un poco pero entonces Chrome dice que él se las llevará obviamente esto lo hace para ver qué es lo que están haciendo los dos científicos y tal vez así poder ayudar la verdad es que esto me encantó mucho pero justamente cuando vemos que Chrome entra ve cómo es que está el doctor Senno y Senku jugando con burbujas o eso es lo que aparentaban estar haciendo obviamente Chrome se sorprende mucho al ver esta escena ya que no entienden el por qué lo están haciendo y como siempre lo han hecho nos explican la fórmula de cómo es que crearon estas burbujas ya que nos dicen que los ingredientes son detergente de cocina una cantidad necesaria agua pero menos de la mitad de lo que añadiste del detergente y azúcar varias cucharadas en la receta se nos dice que mezclemos las tres sustancias sin que se haga espuma y que diluyamos en pequeñas cantidades el agua caliente para completarlo sólo tenemos que añadir glicerina en una cantidad menor a la mitad de detergente si no tenemos idea de qué es eso es mejor que vayamos a una farmacia y que allí la venderán por lo cual si quieren intentarlo háganlo la verdad es que yo sí quiero hacerlo y ahora sí se nos revela la razón de que hayan creado estas burbujas y eso es para crear un modelo a escala de lo que pasó con la petrificación ya que se nos dice que el rayo petrificador tendría que tener un radio de 12 mil 800 kilómetros para envolver la tierra a una escala astronómica es así como croma al ver las pruebas se pregunta algo debido a que dice que si el rayo petrificador se originó de esa forma entonces la luz que vieron tendría que salir desde el suelo para senku debido a que está del otro lado del mundo y eso no tendría sentido ya que él no la vio así por lo cual se nos aclara que la parte del rayo petrificador que pasó dentro de la tierra fue más lenta y le costó un poco más pasar por ahí es por eso que senku no logró verla emergiendo desde abajo sino que la vio viniendo desde el oeste después de esta explicación también consideran otro punto muy importante que es viacuya debido a que la nave espacial en donde se encontraban no se mantuvo inmóvil en el espacio estuvo dando vueltas alrededor de la tierra constantemente por lo que en un par de decenas de minutos puede llegar a dar una media vuelta a la tierra y eso significa que si hubiera sido como el ejemplo que estaban dando de las burbujas la nave tendría que haber entrado en la petrificación pero si esto no pasó solamente significa que la ola de luz tenía una altitud bastante baja por lo que lo más probable es que la ola del rayo petrificador fue aplastada contra la superficie debido a la gravedad y es por eso que no salió hacia el espacio y logró petrificar la nave en donde se encontraba viacuya dándonos así otro avance de cómo funciona el rayo petrificador y es así como el doctor seno y senko comienzan a hacer los cálculos ya que dicen que desde el momento en el que se vio la luz en el horizonte para el doctor seno hasta el momento en el que alcanzó el rayo petrificador a senko pasaron 56 segundos lo que significa que el rayo petrificador se expandía a la misma velocidad y en ningún momento cambió es así como haciendo más cálculos se nos revela que la velocidad a la que se movía el rayo petrificador fue a 32 mil kilómetros por hora con esta información podemos decir que el rayo petrificador era más rápido que la velocidad del sonido ya que esta es de 1200 kilómetros por hora mientras que al mismo tiempo era mucho más lento que la velocidad de la luz debido a que la velocidad de esta es 300 mil kilómetros por segundo con toda esta información revelada se nos menciona que lo único que falta por saber sobre cómo se originó el rayo es el ángulo aunque obviamente sólo sería un aproximado y es por eso que ambos comenzaron a calcular el punto en donde ellos vieron que se originó la petrificación o sea el ángulo desde donde vieron que se empezó a originar esta luz y al tener estos puntos hicieron una línea y en donde ambas se intersectaran esta sería el origen real de la petrificación dándonos así que la petrificación se originó a 300 grados 7 minutos sur y 60 grados un minuto oeste y ahora sí como les dije nosotros sabemos el punto exacto en donde se originó y justamente este punto es rúa mayor gabriel centro manaos en brasil por lo que si ya tenemos el lugar específico en donde se originó y aunque como lo dijeron ellos mismos este lugar es un poco estimado podemos decir que debido a todos los datos que tenían ahora tienen un punto más exacto de donde se originó y si ahora está confirmadísimo que fue en brasil pero bueno vamos a comenzar a teorizar todo lo que puede pasar primero que nada qué es la petrificación hay muchas teorías sobre qué era la petrificación pero debido a lo que se nos dijo ahora se pueden haber reducido un poco además pensándolo de cierta manera hay una teoría muy popular que puede seguir siendo factible la cual es la de los nanobots debido a que estos podrían haber seguido con la misma velocidad independientemente por otro lado también es lógico que hayan sido retenidos por la superficie de la gravedad de la tierra debido a que si salían de ésta se congelarían por lo cual tiene mucho sentido que se hayan mantenido dentro de la atmósfera pero para hablar de mejor manera hicimos un vídeo hace tiempo sobre esta misma teoría además de teorizar un poco sobre algunas otras y se los dejaré aquí arriba en la tarjetita de vídeo por si quieren ir a verlo pero bueno ahora sí vamos a teorizar qué es lo que se van a encontrar seno y senku en el origen de la petrificación primero que nada ya habíamos teorizado que posiblemente se encuentre una pequeña población en esta parte y muy posiblemente por el rango de escala que tenía ésta vayan a encontrar algún tipo de fortaleza o algún tipo de artefacto que originó en primer lugar la petrificación obviamente éste pueden ser los vestigios o sea que este tipo de arma ya se encuentre destruida o incluso debido a que hay personas que se quedaron vivas ahí posiblemente puede que éste siga intacto por otra parte debido a que esta arma tiene muchísimo alcance significa que sería bastante voluminosa y esto me hace pensar que posiblemente la ciudad en donde estuvieron estaba de acuerdo para crear esta arma y petrificar a la humanidad debido a que no se filtró nada acerca de ella e incluso a pesar de encontrarse los pájaros petrificados nadie sabía qué estaba pasando por lo cual muy posiblemente si es que esta arma es muy voluminosa la ciudad en donde fue creada no dijo nada y estaba de acuerdo con todo lo que pasó provocando así que esta ciudad hubiera sobrevivido a la petrificación y se hubieran quedado justamente ahí para preservar el arma en caso de que la humanidad volviera en algún momento además un dato muy importante es que el amazonas es considerado el pulmón del mundo y ésta se encuentra en brasil por lo cual sería interesante si es que cierto grupo de personas se dio cuenta de que el amazonas estaba a punto de caer o sea estaba a punto de extinguirse mostrándonos así que la tierra estaba asesinando a su propio pulmón y es por eso que tomaron esa decisión de hacer un arma la cual fuera capaz de hacer que la humanidad parase por algún momento ya que sabemos que la petrificación no es asesinato y que incluso puede llegar a curar a ciertas personas por lo cual eso nos querría decir que tal vez el objetivo de estas personas como ya lo habíamos dicho en muchas ocasiones era salvar a la humanidad debido a que estaba a punto de caer y más que nada creo que esas serían las teorías que tenemos hasta el momento pero bueno espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre lo que se nos reveló y cuál es la teoría que ustedes tienen sobre lo que es la petrificación pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Ricardo Gabriel, Lestad Almora, Josué Durant, Andrea Fuentes, Pedro E. Trujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Chigaraki Tomura, Bárbara Ninao, Paulex29, Mognistar y Calelicio Zinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye ¡Gracias!